Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y entender, bueno, entender puntualmente Latinoamérica, creemos que además de entender lo que está sucediendo en Latinoamérica tenemos que entender cuáles son las grandes tendencias globales que afectan el impulso político y el impulso económico de lo que pasa en la región. Y por eso es la cosa de esta iniciativa. Y además de entender, la segunda gran obsesión que tenemos es siempre hacerlo con una visión de futuro. Hay una frase que siempre utiliza Félix que es la de los hechos cargados de futuro. Para algunos quizás es una entelequia esto del hecho cargado de futuro. Ahora lo que les aseguro es que es una entelequia que si... Desde el ejercicio intelectual es muy divertida para practicar. O sea, tratar de entender qué es lo que está pasando y tratar de entender cuáles son las implicancias que podría llegar a tener al futuro. Quiero dividir mi exposición en tres pasos, bien cortito, voy a tratar de ser el provocador, pero voy a dejar bastante tiempo para las preguntas. Y al final me voy a permitir alguna reserva que surge en relación a lo que planteaba Mazota hace un rato. Esto me parece muy interesante estar en pruebas de la economía política. En primer lugar, queremos ver qué fichas se están moviendo en la región. Por eso mi primer paso en la reflexión sería ver qué actores en América Latina están involucrados en el TPP. Y los actores que hoy están participando de las negociaciones son tres. Son México, Perú y Chile. Que a priori tienen algo en común. Tienen como unas cuantas cosas de común, pero una que me gustaría resaltar. Es una estructura de política comercial externa bastante similar. En términos de sus acuerdos de libre comercio firmados con Estados Unidos. Sus acuerdos de libre comercio firmados con las principales economías desarrolladas desde Asia-Pacífico. De Asia-Japón, de Asia-Singapur, en algunos casos Corea. Y al mismo tiempo, acuerdos de libre comercio entre ellos. Han sido los tres paradigmas, todos ellos los grandes exponentes de este paradigma de los acuerdos, de los TLC. Que tanto proliferaron en este último tiempo. Y comparten algo también con Colombia. Que me gustaría traer a la mesa. El caso colombiano, el caso de Costa Rica, el caso de Panamá. Y es que todos ellos, pero en particular los primeros cuatro, es decir, los tres que participan del TMP, más Colombia. Dieron creación a uno de los mecanismos de integración regional que, de vuelta, abusando de la palabra de innovador. Es lo más innovador, además lo más nuevo que se ha creado en la región. Que es la Alianza del Pacífico. Y que tiene como gran objetivo, como gran eje, que es rector, una clara proyección hacia el Pacífico. Es decir, los países que sean el grupo de autonome a la Alianza del Pacífico, además de tener acuerdos entre ellos. Y de plantear el ingreso a la Alianza del Pacífico como requisito necesario. Armonizar esa estructura de la política comercial que está en cada uno de los países. Entonces, tiene como finalidad sumar masa crítica para proyectarse y para buscar una proyección estratégica hacia el Asia del Pacífico. Una gran conclusión sobre este primer punto, creo que sería decir, están en la mesa. Si coincidimos, y creo que buena parte del panel hasta ahora va en ese sentido. Si coincidimos de que el TPP es quizás el proyecto más ambicioso en términos de negociación económica internacional desde Doha. Y más allá de sus riesgos, los desafíos y las oportunidades que plantean, es en sí mismo un proyecto ambicioso. Bueno, entonces podríamos decir que estos actores de América Latina están en la mesa de negociaciones. Y además tienen una herramienta que en su beneficio podría ser utilizada para ganar peso específico a la hora de negociar con grandes actores económicos como son los que están involucrados en el TPP. Es decir, no están solo individualmente, sino que disponen de esta otra herramienta, la Alianza del Pacífico, como una herramienta para incrementar su peso relativo en la negociación. Este es el primer comentario que quería hacer. El segundo es, bueno, si el primero fue los actores involucrados, bueno, ¿qué pasa con los actores que no están involucrados? ¿Sí? Y lo primero que se te viene a la cabeza es pensar en el Mercosur. Sí, y es de acá que quiero hacer esta segunda reflexión. Mercosur ha firmado fuera de la región, es decir, con actores extrarregionales, su inventario de acuerdos económicos comerciales es muy reducido. Solo hemos firmado acuerdos de comercio con Israel y con Palestina, es decir, quizás con una visión más estratégico-política que de lo comercial, porque no son socios comerciales de importancia para el Mercosur, y algún acuerdo de alcance parcial con India y con Sudáfrica, que también suena más al peso específico del tema estratégico y político que del peso comercial. Entonces, lo que me surge también pensar es, bueno, claramente no... Probablemente para el Mercosur no necesariamente sea lo más adecuado firmar acuerdos de libre comercio con el mismo patrón con el que lo han hecho los hermanos latinoamericanos del Pacífico. También a las claras surge que tanto en los dos principales socios del Mercosur, tanto en Brasil como en Argentina, existe un entramado industrial con un peso sobre el productor útil interno y sobre el mercado de empleo que es mucho más importante que los socios de la cuenca del Pacífico, y podría estar explicando o podría estar dándole una pista de por qué quizás ciertos intereses defensivos no han permitido que se imponga este paradigma o este patrón de negociaciones comerciales. Ahora, lo que me pregunto, y esta es la conclusión del segundo paso, es si eso es razón suficiente para estar fuera, entonces, de los puntos neurálgicos por donde están pasando hoy las negociaciones más ambiciosas. Porque si esto fuera contrarrestado, si dijéramos, bueno, ok, no estamos en el Pacífico, pero sí estamos negociando grandes acuerdos, varios acuerdos ambiciosos con otros actores, la verdad es que ahí entraríamos en un terreno del debate, pero ya llevamos unos cuantos años negociando con la Unión Europea, es una negociación que lleva su tiempo. Y yo también tengo bien presente el año pasado, en la última visita del primer ministro chino, el buen yaobado, que expresamente China invitó a explorar la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, ante lo cual todavía desde el Mercosur, por lo menos, grillos, habrá que analizar si eso es algo posible hoy, pero bueno, proyectos ambiciosos de negociaciones económicas internacionales en el Mercosur, con socios extrarregionales, por ahora, a la espera. Quienes están adentro, la primera parte, quienes no están en la negociación del TPP, y me lleva a un tercer razonamiento quizás lógico, y Félix lo mencionaba al comienzo, mientras todavía nos dura la euforia de la cumbre de Mar del Plata, de 2005, creo que nos fuimos olvidando, y hay una tendencia que está cada vez más presente y cada vez más evidente, que en América Latina, en esta biodiversidad tan rica de esquemas de integración regionales que tenemos, cada vez es más evidente una fractura entre los patrones de inserción en la economía internacional por parte de los países latinoamericanos. Más allá de las lecturas quizás un tanto simplistas, que a veces han venido de la Academia del Atlántico Norte, que tendrían a ver a América Latina como los populismos buenos, los populismos malos, o las izquierdas responsables y las izquierdas totales responsables, si uno mira exclusivamente el patrón de inserción en la economía mundial, hoy es innegable que América Latina está fracturada, y existe un modelo pacífico y un modelo atlántico quizás, con la excepción de Ecuador, en el caso del Pacífico, como uno de los miembros que... Y me gustaría también no dejar de mencionar que en el caso de la Alianza del Pacífico, entre los miembros observadores ya Uruguay ha manifestado el fuerte interés de participar, porque la mayoría de los países del Atlántico y que no participan directamente de estas inversiones del Pacífico y de la Alianza del Pacífico, están mirando que la dinámica de la economía internacional se está jugando, o uno, por lo menos el escenario principal donde se está jugando la dinámica del comercio internacional, es en el Pacífico. Y al respecto también quisiera decir que Brasil no está ajeno a este proceso, sobre los proyectos de infraestructura y el creciente diálogo político que entra entre Brasil y el Perú, justamente para tener una porción de las oportunidades económicas que surgen en el Pacífico, está siendo muy claramente evidenciada por las series políticas brasileras y trabajan en ese sentido. Por eso es que me preguntaba si es razón suficiente, es decir, el hecho de que el esquema o el paradigma de la negociación quizás no sea el más adecuado para algunas de las economías de los países atlánticos, si es razón suficiente como para estar fuera de esa mesa y no tener ningún tipo de participación. Cierro con algunas reservas que me surgen, buena parte de eso, muy interesante lo que planteaba más ahora acerca de los desafíos internos de la negociación del TPP. El TPP, y esto hay que decirlo también, está siendo seriamente cuestionado por la transparencia con la que está siendo negociada en sus ya 15 rondas negociadoras. Entre las poquísimas filtraciones que surgen el otro día, diría por ahí, que Australia y Chile están haciendo, aunando esfuerzos para plantear algunas objeciones al régimen de propiedad intelectual que está siendo impulsado principalmente por Estados Unidos. Vivimos en un mundo, y con esto prometo que si cierro, Farid Zakaria, creo que hay que releer a Farid Zakaria cuando hablaba del rise of the rest, de la llegada del resto o el crecimiento y la nueva importancia del resto. El resto no son solamente los emergentes, el resto no son solamente los Estados-nacionales, el resto son el resto de los actores no estatales que cada vez tienen un peso más importante y una relevancia mayor a la hora de influir en la toma de decisiones a nivel internacional. Entonces, nuestros Estados hoy tienen instituciones, esto se debate constantemente en el Caribe y eso es muy interesante. Tenemos instituciones del siglo XVIII y del siglo XIX para enfrentar problemas del siglo XXI y en muchos casos abusamos de una mirada territorial en un mundo posguefaliano. Entonces, me parece que vale la pena en el mundo y en las profundas transformaciones que estamos presenciando hoy en el sistema internacional tan importante como aprovechar las oportunidades es minimizar los riesgos. Y esta falta de transparencia a la hora de negociación puede estar evidenciando o puede ser un riesgo de que los grandes intereses transnacionales secuestren estas negociaciones. Y creo que esto hay que seguirlo de cerca, hay que prestarle mucha atención y creo que el desafío de esta reunión también y la importancia de haberlo hecho desde tres comités al mismo tiempo es ir encontrando una agenda de investigación, ir dando con aquello qué es lo que vale la pena mirar, qué es lo importante, qué tenemos que seguir viendo para entender realmente cuáles son las fichas que se están moviendo en la región y qué impacto va a tener esta negociación para los procesos de integración de Gile y de Región en América Latina. Gracias. Gracias. Gracias.